A continuación, toda la información en CNC Noticias. Este programa es apto para toda la familia. Hola a todos, cordial saludo, bienvenidos a CNC Noticias. Saludamos a todas las personas quienes sintonizan CNC, el canal de nuestra gente. Iniciamos y les contamos que la corrupción y la dejadez burocrática tiene en vino la construcción de 541 meca colegios en Colombia. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que lo ocurrido con la construcción de los 541 meca colegios en Colombia es el acto de corrupción y dejadez burocrática más grande, pues según la ministra de Educación, María Victoria Agudelo, las obras fueron adjudicadas directamente a dos empresas y no mediante licitación pública. Pero aquí lo que pasó es que dos empresas cogen 3 billones de pesos en contratos, 3 billones de pesos y van y subcontratan con otras entidades. Eso para mí, si no es un delito, está rayando con el delito, porque a ellos los contrataron como constructores, no como vendedores de obras, no como intermediarios de obras. O sea que yo primero reconocer la voluntad de la ministra para decir la verdad, pero que estamos ante un escándalo de los más grandes de la historia de Colombia, no tengo ninguna duda. Es que son 3 billones de pesos para educación. El mandatario departamental afirmó que en su momento le pidió a la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, que hicieran una licitación individual de cada megacolegio para cada departamento con el fin de que la plata se repartiera y hubiera, como en el caso de Antioquia, 53 empresas conocedoras del terreno y las condiciones específicas de cada localidad que se beneficiaran por un lado y además generaran empleo. Lo cierto es que en tres años y medio en Antioquia, en Colombia, no tenemos una sola escuela ni un colegio para inaugurar. ¿Qué es lo que están pensando los jóvenes? 500 mil que le robaron la plata. Y otra cosa que también es muy escandalosa es que se perdió la garantía de calidad de esos edificios. Pérez Gutiérrez mencionó que es un escándalo lo que está sucediendo con los dineros de la infraestructura educativa en Colombia, porque la ministra Gudelo dio a conocer que el 70% de los megacolegios que se construirían, es decir, 375, están en riesgo de fracasar. El gobernador lamentó que las 12.500 aulas no sean aún una realidad porque son 500 mil jóvenes los que se ven afectados y cuyas familias sienten que les están robando la plata de la educación. Y estas son buenas noticias en pro de mejorar la calidad del aire para la capital de la montaña. Pues la Alcaldía de Medellín le apuesta al transporte público cero emisiones a través de vehículos eléctricos. El secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, informó que ya hay 95 postulados que obtuvieron el subsidio de la Alcaldía de Medellín y EPM por un valor de 18 millones 300 mil pesos para reponer sus taxis por vehículos eléctricos, como parte de la estrategia de la Administración Municipal de convertir a la ciudad en la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica. Esto quiere decir que esos vehículos más viejos de la ciudad se tendrán que chatarrizar, salir de circulación y que lleguen vehículos eléctricos cero emisión. Ya tenemos los primeros 95 postulados que tienen el beneficio de este subsidio. Próximamente estaremos informando cómo fueron y cuáles fueron los beneficiados y por supuesto que la idea es hacer una segunda fase que nos permita que antes de finalizar este año estén las 200 taxis rodando por nuestra ciudad. El concejal de Medellín, Simón Molina, dijo que es muy importante para la ciudad tener taxis eléctricos para mejorar la calidad del aire, con movilidad de cero emisiones. En el mundo circulan 1.400 millones de vehículos convencionales y tan solo 2 millones de vehículos eléctricos, pero hay una gran apuesta por subir al año 2040 a 600 millones, o sea, multiplicar por 300 veces esta cifra. Medellín tiene que estar también, digamos, dentro de esa iniciativa y que sea la ciudad vanguardista no solo en Colombia, sino en América Latina para aumentar el número de vehículos eléctricos que circulan. Se espera que en tres años Medellín tenga rodando por sus vías cerca de 1.500 taxis eléctricos y que para septiembre u octubre del presente año circulen los primeros 200 vehículos del transporte público individual con esta tecnología. Acuerdo entre EPM y Comunidad Indígena Nutave de Oro Bajo permitirá la ejecución de 26 proyectos que beneficiarán a este cabildo. EPM y la Comunidad Indígena Nutave de Oro Bajo lograron acuerdos totales en la consulta previa entre los que se encuentra la adquisición de 500 hectáreas de tierra escrituradas al cabildo, con las que se restituye la pérdida parcial del territorio debido a la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango y además contribuye con la supervivencia de esta comunidad. Nuestro foco real es la conservación, la preservación y la promoción de la cultura nutave de Oro Bajo y a eso están orientados los proyectos y lo que nosotros queremos es que el proyecto hidroituango no solamente haga un ejercicio de preservación medioambiental, sino de legitimidad social. Los acuerdos también contemplan que en las 500 hectáreas se ejecutan 26 proyectos en los ejes temáticos de fortalecimiento étnico, gestión ambiental, proyectos productivos e infraestructura comunitaria. La adquisición y escrituración del predio al cabildo está planeado a realizarse en los próximos cuatro meses y el cronograma de ejecución de los proyectos es de dos años. A nosotros los beneficios que nos trae esta consulta es que podemos tener territorio colectivo que pronto para nosotros iba a ser muy difícil porque para nosotros conseguir 500 hectáreas pues es difícil, pues no lo hubiéramos conseguido, pero ya ahora lo más importante para nosotros los pueblos indígenas es tener territorio. La Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registró al pueblo Nutabe de Oro Bajo en las listas de pueblos indígenas de Colombia a través de la Resolución 071 del 8 de marzo de 2017, la cual reconoce a 57 familias como integrantes de la parcialidad indígena que habita en 11 veredas de los municipios de Ituango, Sabana Larga y Peque en Antioquia. Es momento de conocer los titulares que han resaltado durante el día para los diferentes medios digitales nacionales. Titulares nacionales, la República. En operación Nesday, dólar pierde 17,31 frente a la TRM y se cotiza en promedio a 3,189,061 pesos. Recaudo en el primer semestre llegó a 82 billones según la DIAN. Operadores de buses de Transmilenio ingresan a la Bolsa de Valores de Colombia. El nuevo espíritu de Bay Hoteles SpyWalk contó con una inversión de 100 millones. Nueva regulación aduanera reducirá a ocho días los tiempos de despacho. ¿Por qué desde el gobierno le piden a Duque que no se puede revivir la cadena perpetua? ¿Quiénes son las víctimas del accidente de tránsito en Niza? El taxista que murió por pedir que no ensuciaran su carro. Militar fue asesinado por Franco Tirador en Norte de Santander. Consejo Electoral lleva tres meses rastreando un nuevo giro de Odebrecht. Errores que llevaron a magnates a perder millones de dólares. ¿Qué hay de malo en amar demasiado a la pareja? Víctimas inaceptables. El Espectador. Hoy se conocerán los datos finales del Censo de Población. Invitan a donar bicicletas para venezolanos en Bogotá. Dominio.co. El administrador se quiere quedar. Nadie del gobierno me ha llamado para nada. Girley Velasco, lideresa amenazada. Teniente del Ejército es asesinado por Franco Tiradores en Teorama, Norte de Santander. En CNS Noticias es momento de una primera pausa. Ya regresamos con más información. Estás viendo CNS Noticias. Ya regresamos. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. El campo está abonado para que nazca la ilegalidad, para que se perpetúe la injusticia y para que persista la violencia. Los que viven en las ciudades también se olvidaron de los campesinos. Duele en el alma que la sociedad y los gobiernos miren con esa indiferencia a nuestros campesinos. El ruido de la ciudad no deja escuchar la voz del campesino. La contaminación en las ciudades no deja ver que tenemos vida gracias al infatigable trabajo de nuestros campesinos. La opulencia de la sociedad de consumo se alimenta cada vez más de la pobreza de los campesinos. Qué bueno imitar la sencillez del campesino que es ejemplo de vida. Su honor se funde entre la tierra y su trabajo diario y cotidiano. Todas las historias tienen un comienzo. Y en cada paso que damos, vamos construyendo nuestro propio destino. Tu historia inicia hoy. Ven al TDA. Con el IDEA, la gobernación le cumple a los antioqueños. El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades. Deposita tu confianza en el IDEA. Juntos generamos progreso. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Los campesinos trabajan toda su vida, desde la cuna hasta la tumba. Desde los siete años, sin fuerzas, están cargando leña y agua y labrando la tierra. A los ochenta años, con sus manos callosas y sin fuerzas, siguen trabajando con amor la tierra. El campesino es imprescindible para el país. Ni un presidente, ni un gobernador, ni un alcalde, ni un poderoso tendrían comida si no existieran los campesinos. Por eso, el corazón de todos debe estar lleno de amor por nuestros campesinos. Si no se transforma el campo, jamás, jamás habrá paz en Colombia. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. A treinta años de la muerte del gobernador Antonio Roldán Betancur, la gobernación de Antioquia lo recuerda con un sentido homenaje. La gobernación de Antioquia realizó en la mañana de este jueves 4 de julio la conmemoración de los 30 años del magnicidio de Antonio Roldán Betancur, quien fue gobernador de Antioquia en el periodo 1988-1989 y que fue asesinado en un atentado con Jarrobomba cuando se dirigía a un consejo de seguridad. En el hecho también murieron otras ocho personas. Seguimos con la esperanza de que la muerte de Antonio no iba a ser en vano, que algún legado teníamos que tomar y que nosotros no queríamos que lo olvidaran, porque mientras siempre lo estemos recordando, él no ha muerto. Simplemente está invisible. Tengo el homenaje, muy agradecidos con el doctor Luis Pérez, porque él fue de su gabinete, fue un buen amigo y se esmeró mucho para que este homenaje fuera algo distinto a lo de todos los otros años. Para el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien fue secretario de Planeación de Antonio Roldán Betancur, el desaparecido mandatario fue un hombre ejemplar para la humanidad, político cercano a la gente, honesto, una persona alegre y espontánea, y tenía como propósito combatir la inequidad, la pobreza y la injusticia. Vivió una época en que los gobernadores y los presidentes y las altas dignidades eran muy lejanos de la gente. Y este, en el poco tiempo, abrazaba, sentía ese amor por ayudar y por servir. Y una cosa muy importante, Antonio jamás pensó en acumular bienes materiales. Su tesoro, su riqueza era servir, ver que la gente sufriera menos. Y eso, hoy todavía, es un gran ejemplo para Colombia. Roldán Betancur es recordado por fundamentar su ejercicio político en el deporte, la educación y la salud. También le reconocen haber sido un muy buen amigo, padre y esposo. Fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Qué se sabe de los problemas con las fotos en estas aplicaciones? El daño fue en varias partes del mundo. El servicio de monitoreo en línea, Down Detector, reportó que la falla empezó alrededor de las 7 de la mañana, hora colombiana, y que afectó tanto a Facebook como a sus servidores, Instagram y WhatsApp. Un portavoz de Facebook, quien también habló en nombre de Instagram y WhatsApp, explicó que una operación de mantenimiento de rutina desencadenó accidentalmente un error, el cual dificultó a los usuarios subir o enviar fotos y videos. Miles de usuarios en todo el mundo reportaron fallas que impactaron mayormente en Europa y Norteamérica, tanto para los usuarios individuales como para las empresas y varias organizaciones que se vieron afectadas. Según la plataforma Down Detector, un sitio de monitoreo en tiempo real de problemas en las redes, el 86% de las quejas reportadas por los usuarios se debían a dificultades relacionadas con el uso de las imágenes, mientras un 8% reportó problemas con las New Fit. Un 4% experimentó fallas al intentar entrar en las aplicaciones. Por ahora, Facebook envió un comunicado donde informa que la falla ya fue arreglada y pide disculpas a los usuarios por los daños ocasionados. Y es momento de conocer las noticias más importantes del día para los diferentes medios digitales internacionales. Titulares internacionales El Clarín Macri confirmó que negocia junto a Brasil un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Un video de Woolrich fue manipulado y viralizado para que parezca borracha. Balearon a hermano y cuñada de una atleta olímpica. La mujer está grave. Cayó un jefe de la aduana con 650 mil dólares en una cuenta en Estados Unidos. Sin Troen cumple 100 años y el auto de Mafalda todavía sigue vivo. El país Bosch mantiene el no al PP en Murcia pese a lograr que CS se siente a negociar. El choque de las derechas amenaza con paralizar Madrid. Bosch Gracias a nosotros el PP tiene con qué negociar. Sánchez e Iglesias se reunirán el martes para la investidura. Grooming Happy Slapik Sestin Esto es violencia y se sufre en la infancia. Bebe ese mundo ¿Cuáles son las cinco principales diferencias entre Hong Kong y China? ¿Quién gana y quién pierde en América Latina cuando el dólar está tan fuerte como ahora? Mis padres le dijeron a todo el mundo que yo estaba muerta porque era negra. Seis pasos para escribir un buen currículum ¿Y cuál es el error más común que comete la gente? El testimonio de la madre del joven que dejó sin ojos a la policía venezolana. ¿Cómo la negativa de Japón a aceptar inmigrantes ha agudizado sus problemas más grandes? ¿Cómo la crisis en Argentina cambió la vida de Villa 31, el barrio marginal más antiguo y emblemático de Buenos Aires? Y en CNS Noticias es momento de una nueva pausa. Al regreso las noticias del entretenimiento con María Aguirre. Ya venimos. Estás viendo CNS Noticias. Ya regresamos. Hacer un abogado o un médico es muy fácil. Ahí están las universidades. Pero hacer un campesino, ¡qué tarea más difícil! No hay fábrica de campesinos. No hay universidades para graduar campesinos. Al campesino solo lo hace la tierra, el sol, el agua, el trabajo honesto de sol a sol. Algunas veces en la vida necesitamos un abogado o un médico o un ingeniero. Pero siempre, cada día, se necesita el fruto y el trabajo del campesino. En Corantioquia buscamos esos héroes por naturaleza que con sus buenas prácticas contribuyen a la protección de los recursos naturales. La comunidad que cuida los bosques, las personas que promueven la cultura ambiental, las empresas que le apuestan a la producción sostenible, historias que inspiran a la protección y el cuidado de nuestro planeta. Ya están abiertas las postulaciones en www.corantioquia.gov.co Participa, héroes por naturaleza. Con el IDEA, la gobernación le cumple a los antioqueños. El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades. Deposita tu confianza en el IDEA. Juntos generamos progreso. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande. Las organizaciones e instituciones del Valle de Aburrá se están comprometiendo con la movilidad sostenible y la calidad del aire, impulsando desde sus planes MES acciones para fomentar el uso de la bicicleta, el transporte público y compartir el vehículo. Si su empresa, organización, entidad o institución está ubicada en alguno de los 10 municipios del Valle de Aburrá y cuenta con más de 200 colaboradores directos o indirectos, debe formular y presentar un plan de movilidad empresarial sostenible Plan MES. ¿Y su empresa ya presentó su Plan MES? Para más información, ingrese a www.metropol.go.co, dé clic en movilidad y luego al enlace Plan MES. Con Plan MES, cuando te mueves, mueves a otros. Hotel Lago Tours en San Jerónimo, más de 20 hectáreas, en zonas verdes y sitios de recreación. 55 cabañas, 7 piscinas, 3 suboganes y mucha diversión a 50 minutos de Medellín. Con el IDEA, la gobernación le cumple a los antioqueños. El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades. Deposita tu confianza en el IDEA. Juntos generamos progreso. En nuestro compromiso con la movilidad sostenible, nos unimos a otros actores del gas natural en Colombia para promover el uso de vehículos que funcionan 100% con gas natural vehicular. Más amigables con el ambiente por sus bajas emisiones de CO2 y material particulado. En Medellín, ya circula el primer taxi dedicado a gas. Y por las carreteras de Antioquia, viaja el primer vehículo de carga de 52 toneladas, también 100% a gas. Juntos por un aire más limpio. Alcaldía de Medellín y EPN. Vigilada Superservicios. El campo colombiano reclama dignidad. Es obligante pagar esa deuda pendiente que la sociedad tiene con los campesinos. No se puede tener campesinos que no tengan tierra, ni tener patria, donde los campesinos tienen menos derechos que los demás ciudadanos. Los derechos de la gente parecieran estar divididos en derechos urbanos y en derechos rurales. Derechos urbanos que se cumplen con rigor. Y los débiles derechos rurales que son un engaño, que son indignantes para el campesino. Campesinos sin seguridad social. Campesinos sin ingreso mensual fijo. Campesinos sin vacaciones. Campesinos sin jubilación. Todas las historias tienen un comienzo. Y en cada paso que damos, vamos construyendo nuestro propio destino. Tu historia inicia hoy. Ven al TDA. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy jueves. Soy María Guidet, dándoles la bienvenida a nuestra información sobre el mundo del entretenimiento. El Teatro Universidad de Medellín abrirá sus puertas los próximos 26 y 27 de julio a las Mil y una Voces. Un show del imitador Camilo Cifuentes. Camilo Cifuentes, el mejor imitador de Latinoamérica, presenta su nuevo show, Las Mil y una Voces. Que una vez más llega para sorprender y divertir a todo el público con diversos y sus característicos personajes. Un evento lleno de humor y comedia en distintas modalidades. Humor, político, personas, imitaciones, monólogos y stand-up comedy. Que se reúnen en un mismo escenario con los mejores exponentes del género. Garantizando un gran show lleno del mejor contenido humorístico. Mil y una Voces, una puesta en escena de muchas imitaciones a través de la tecnología. Utilizamos las pantallas para colocar el original y la copia. Quieren ver al original de Cepeda con la copia, Celia Cruz con la copia, Lenita Vargas con la copia. Queremos ver a Vicente Fernández y Alejandro Fernández cantando El Aventurero, pero lo canta Alejandro y lo traduce Vicente en lenguaje de señas para la población con discapacidad auditiva. ¿Quiere ver usted a Pitbull, gente de zona? ¿Quiere ver al padre Linero? ¿Quiere ver a Donald Trump? Pues vayan el 26 y 27 de julio al Teatro Universidad de Medellín para disfrutar Las Mil y Una Voces. Un espectáculo en familia para que pasemos delicioso. El evento también contará con la presencia de Juan Duque como invitado especial. Así que si usted no se quiere perder ese espectáculo, puede obtener la boletería en la taquilla del teatro, puntos de venta a la etiquetera o www.latiquetera.com. Además, no olvide seguir a Camilo Cijuentes en todas sus redes sociales que aparecen en pantalla. Y hoy conocimos el rostro de quien le dará vida a la sirenita, pero al parecer la noticia no ha sido del agrado de todos. La nueva versión humana del clásico de Disney de 1989, La Sirenita, ya tiene su protagonista. La compañía confirmó que Hailey Bailey, de 19 años, interpretará a la inquieta Sirenita que desea cambiar su aleta para tener un par de piernas y poder ser parte del mundo de los humanos. Después de una extensa búsqueda, quedó muy claro que Hailey posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia. Además, una gloriosa voz. Todas las cualidades intrínsecas necesarias para desempeñar este papel icónico. Dijo Bob Marchand, director de la nueva adaptación de La Sirenita, en un comunicado difundido por Variety. Los seguidores de La Sirenita, que estaban ansiosos por saber quién interpretaría a Ariel, no están muy convencidos con la elección que tomó Disney con Hailey como protagonista de la cinta, ya que no tiene un aspecto físico similar a la versión animada, por lo que comenzaron a circular en redes sociales, memes y comentarios. La versión humana incorporará canciones originales del clásico de Disney de 1989, eso sí, con nuevos arreglos musicales con la ayuda de Alan Mekin y Hamilton. Y el reconocido actor de Hollywood, Brad Pitt, ha anunciado que se retirará de la gran pantalla. La sorprendente noticia del final de la carrera artística de Brad Pitt, quien pronto aparecerá en la película Érase una vez en Hollywood, junto a Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, fue dada por él mismo a través de la revista JK Australia, en su más reciente edición. El actor de 55 años expresó que el mundo cinematográfico cada vez tiene menos oportunidades debido a que los jóvenes actores están a la vanguardia. Cada vez actúo menos, porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no hayan papeles importantes para hombres mayores, pero simplemente creo que el propio juego es así, avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos. Brad Pitt es considerado uno de los galanes más famosos y exitosos de Hollywood, gracias a sus incontables películas en las que se ha ganado el amor de muchos fanáticos del cine. Ahora, con la noticia de su retiro de la actuación, no queda más que esperar su participación en la película Kentin Tarantino, la cual será estrenada este mes de julio en todas las salas de cine del mundo. Y con esta noticia dábamos por finalizada nuestra información sobre el mundo del entretenimiento, así como nuestra emisión central de noticias. Recuerden que soy María Guillet, les deseo una feliz noche. La sorprendente noticia del final de la carrera artística.